Lote número 60 Son 7 machos de levante El peso total para ellos es de 1095 kilos El peso promedio para cada uno es de 156 kilos procedentes de Puerto Triunfo La base es de 8000 pesos por kilo Pesados a las 11 y 38 de la mañana Lote número 60 Son 7 machos de levante Son 7 machos de levante